Me desperté una mañana y sin pensarlo me marché y recorrí mis caminos hasta que un día regresé Días y noches pasé sin encontrar tu calor No sabes cuánto añoré aquellas noches de amor Solo puedo darte amor, nada tengo, nada soy Soy un pobre soñador Solo puedo darte amor Me desperté esta mañana y te sentí cerca de mí Me desperté esta mañana y decidí ser para ti Quise olvidar el ayer, me comporté sin pensar Voy a decirte por qué quiero volver a empezar Solo puedo darte amor Nada tengo, nada soy Soy un pobre soñador Solo puedo darte amor Solo puedo darte amor Nada tengo, nada soy Soy un pobre soñador Solo puedo darte amor Solo puedo darte amor Nada tengo, nada soy Soy un pobre soñador Solo puedo darte amor Solo puedo darte amor Solo puedo darte amor Yo, solo puedo darte amor Solo of교